Hola, soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el principal desafío que te está frenando y es no creer en ti mismo. Miras estos videos porque sabes que hay algo más dentro de ti y que tienes el nivel de Michael Jordan en algo. Así que prepárate para valorar tu tiempo, estructurar tu vida y tratarte adecuadamente con Jordan Peterson y mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito para darte la confianza, la motivación y la creencia que necesitas. ¡Disfrútalo! Comencemos con la número uno, mantente al día con las innovaciones. Cuando las computadoras comenzaron a volverse omnipresentes, tomé una decisión alrededor de 1993 y dije que dedicaría un año, ese fue el primer año que enseñé en Boston, a prácticamente no hacer nada más que descubrir cómo funcionaba el Intel 486. Y eso significó que debí posponer muchas otras cosas, pero me convertí en un usuario de computadora competente y soy bastante rápido. Pero, ya sabes, es molesto ver a mi hijo con su teléfono o computadora porque... Y a mis estudiantes de posgrado también porque son mucho más rápidos que yo. Ni siquiera es gracioso y no estoy acostumbrado a ser más lento que alguien más en la habitación. Y si tuviera hijos ahora, lo único que haría sería asegurarme de que supieran cómo usar una computadora, cómo programar. Porque si eres inteligente y puedes usar una computadora, eres mucho más inteligente que si solo eres inteligente. Ni siquiera es gracioso. Cuando hablas con las personas en Silicon Valley, todo el tiempo hablas con personas que son usuarios expertos de computadoras y son tan poderosos más allá de lo imaginable. Y eso no hará más que expandirse porque la ley de Moore no está muerta y las computadoras duplican su potencia cada 18 meses. Y quién sabe a dónde llegarán. Número 2. Valora tu tiempo. No sé qué porcentaje del esfuerzo humano se gasta en actividades contraproducentes. No soy cínico al respecto, pero quiero decir que cuando hablo con estudiantes universitarios y les pido que sepan cuánto tiempo pierden todos los días y... Según sus propios cálculos, son entre cinco y ocho horas. Es... es mucho tiempo. Suelo hacer con los estudiantes un análisis económico sobre esto y les digo, ¿por qué no valoras tu tiempo? A 50 dólares por hora, calculen exactamente lo que están haciéndole a su futuro por su incapacidad para disciplinarse. Vale la pena pensarlo bien. En cualquier caso, las personas pierden mucho tiempo y también actúan en forma contraproducente mucho tiempo. Número 3. Estructura tu vida adecuadamente. La otra cosa que debes hacer si no eres muy productivo es ser disciplinado. ¿Y cómo lo logras? Comiendo tres veces al día en horas regulares. Es algo bueno para practicar, porque le comienza a dar algo de estabilidad a tu vida. Levántate a la misma hora. Recomiendo encarecidamente a todos los jóvenes que están escuchando, si quisieran dar un salto en la vida, levántense de la cama por la mañana. Al hacerme mayor, me levanto cada vez más temprano, y es en parte porque no necesito dormir mucho, pero también es porque tengo más disciplina. Levántate temprano por la mañana y encárgate de hacer las cosas. Aprende a levantarte a las 6 de la mañana y serás una criatura imparable. Especialmente si puedes ir a trabajar, tendrás la mitad de tu maldito trabajo hecho cuando las demás personas recién se levantan de la cama, y eso es una ventaja inmensa. Miren a Will Ferrell, Warren Ferrell, no el comediante, Warren Ferrell, el autor, describió los datos en Por qué los hombres ganan más, que es un libro que recomiendo, y mostraba que si trabajas un 13% más de horas, tendrás 40% más de dinero. No es lineal. ¿Y sabes por qué es eso? Bueno, imagina que tienes 10 empleados y uno de ellos trabaja un 10% extra. No es mucho. ¿Con qué frecuencia le darán un ascenso a esa persona, suponiendo que tenga un buen jefe? Es como si observaras a 10 personas y ves a ese tipo que siempre está ahí, llega 45 minutos antes y dicen, ¿por qué no darle un ascenso? Obviamente. ¿No? Así que son estos pequeños motores los que puedes manejar de esa manera, como un 10% extra o un 13% adicional. Tiene beneficios no proporcionales. Eso es parte de la distribución pareto. Así que, organiza tu ciclo de sueño para levantarte por la mañana. Aprende a hacerlo, sin excusas. Estoy muy cansado en la mañana, no me gustan las mañanas, ¿a quién le importa? Eso no es relevante. Debes disciplinarte a ti mismo para que puedas manejarlo. Programa tus comidas. Esa es una buena rutina de disciplina. Y luego, aprende a usar un calendario como Google Calendar. La mayoría de ustedes no usa un calendario. Un calendario no es una prisión y no es un tirano. No si lo usas correctamente. Un calendario mantiene la ansiedad a raya. Se asegura de que hagas lo que necesitas hacer, lo cual es importante porque, de lo contrario, te atrasas. Pero si lo usas correctamente, también te ayuda a planificar lo que quieres hacer. Así que, lo que digo es que diseñes tu maldito calendario. Y diseña los días que te gustaría tener. Para eso están los calendarios. Para que puedas poner todo tipo de cosas que quieras hacer y que serían buenas para ti. Y es una muy buena forma de comenzar a ser más productivo. Haz un plan. Necesitas un plan a tres años. Un plan para el año que viene. Necesitas planificar los próximos seis meses. Planificar los próximos tres meses. Necesitas un plan para la semana. Un plan para el día. Planear la hora. Para todo eso, yo hago listas de todo lo que tengo que hacer diariamente. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Ahora no puedo planificar a más de seis meses porque mi vida es demasiado complicada y caótica, pero necesitas una visión de quién podrías ser, qué personaje podrías ser en tres o cinco años. No puedes ir mucho más lejos que eso porque la vida es demasiado impredecible. Creo que tener una visión que sea a más largo plazo que eso... Tiene demasiadas posibilidades asociadas como para dedicarle mucho tiempo. Tal vez puedas extenderlo a cinco años y en casos excepcionales puedes tener una meta de diez años, pero con una resolución bastante baja. Necesitas planes en todos esos niveles de resolución. Debes escribirlos, porque si no, ¿qué harás? ¿Andarás por ahí y conseguirás lo que necesitas? ¿Vas a andar por ahí y ser útil para otras personas? Y es útil ser útil para otras personas, ¿sabes? Querrán trabajar contigo, querrán hacer cosas contigo, querrán tenerte cerca, confiarán en ti y te darán oportunidades. Y si tropiezas como si estuvieras ciego, no llegarás a ningún lado y luego sufrirás y luego serás un amargado y luego serás cruel. Entonces eso será un infierno. Es un mal resultado. Número cuatro, prepárate para hacer sacrificios. Antes de que puedas ser un pintor que puede pintar lo que está más allá de la mera memoria, debes tener la habilidad de ser disciplinado y mucho de eso es una repetición dolorosa y un trabajo duro y pesado. Es el sacrificio del presente por el futuro. Pero una vez que lo logras, todo se abre. Y prácticamente todo lo que aprendes sobre el valor es que es muy, muy, pero muy difícil aprender a escribir. Y hay reglas arbitrarias que debes seguir y cumplir. Y mientras aprendes esas reglas, la probabilidad de que tengas la libertad creativa para hablar o la facilidad con las reglas es muy baja. Eres un principiante. E incluso, hasta cierto punto, cualquier tipo de creatividad que tengas debe ser limitada mientras estás pasando por ese proceso. Pero si lo atraviesas, entonces algo masivo se abre del otro lado y definitivamente es el caso de las instituciones disciplinarias. Las universidades son exactamente eso, una guía. Y son lugares para alentar a las personas a desarrollar la disciplina que es necesaria para ver más allá de la disciplina. Por eso tenemos disciplinas, ¿verdad? Me refiero a que las palabras no están ahí por accidente. Primero debes ajustarte para luego poder ampliarte. Y es parte del proceso de maduración. Es parte del sacrificio de la infancia. En nuestra infancia no somos más que potencial, pero no nos damos cuenta y no sabemos cómo realizarlo. Así que la pregunta es, ¿cómo llegas al punto en que te das cuenta del potencial? Y la respuesta es que sacrificas casi todo en una sola dirección. Este era el comentario de Nietzsche sobre la Iglesia Católica. Porque él era un gran admirador de la Iglesia Católica, a pesar del hecho de que también era un crítico del cristianismo. Lo que pasa con la Iglesia Católica es que obligó a que todo fuese interpretado dentro de un marco explicativo único. Y era una disciplina. Y una vez que se estableció esa disciplina, la disciplina podría explotar en todas las direcciones, que es exactamente lo que sucedió. Y eso es lo que pasa cuando creces. Cuando eres un adolescente o un adulto joven, tienes que sacrificar todo lo que podrías haber sido de niño para ser lo único a lo que estás apuntando. Pero eso se abre y las universidades son parte integrante de este proceso. Y necesitas esa guía porque la biblioteca es demasiado grande para recorrerla sin ayuda. Si vas a hablar eficazmente, tienes que saber mucho más que lo que estás hablando. Número 5. Ten objetivos trascendentes. Si no tienes un objetivo, una meta trascendente, algo que está más allá de ti, entonces no tienes ninguna emoción positiva. Y no es bueno porque tienes muchas emociones negativas. Y ese es el problema con las afirmaciones fundamentales de la falta de sentido en la vida. Es el error filosófico cometido por los nihilistas, quienes dicen que la vida no tiene sentido. Bien, si eres un nihilista genuino, entonces has perdido toda esperanza. Tu vida no tiene sentido. Es insoportablemente miserable. Y esa es una forma de significado, ¿no? Ese sufrimiento es una forma de significado. Y puedes tratar de alejarte de eso con tus racionalizaciones nihilistas, pero no va a funcionar. Necesitas un objetivo trascendente para soportar los embates de la mala fortuna. Número 6. Trátate bien a ti mismo. Una de las cosas que distingue mi trabajo, por ejemplo, del trabajo de alguien como Ayn Rand, es que considero continuamente que no existe la individualidad atomizada. Por ejemplo, si te vas a tratar adecuadamente lo cual deberías, tienes que tratarte a través de un proceso iterado en el tiempo apropiadamente. Así que eres tú hoy, eres tú mañana, eres tú la próxima semana, eres tú el próximo mes y eres tú de viejo. Ya eres una comunidad si te vas a tratar bien. Y si te tratas bien, tomarás en cuenta a tu familia y también a tu comunidad, todo al mismo tiempo. Pero el lugar correcto para comenzar es con las cosas que están dentro de tu control local. Y hay algo de humildad en eso. Ciertamente no tiene nada que ver con la autogratificación o el egoísmo. Número 7. Descubre tus valores. Los valores no se crean, se descubren. Y se descubren a través de una consulta con las partes de ti mismo de las que no eres completamente consciente. De los elementos de tu personalidad primaria que no están completamente articulados. Tienes que descubrir cuáles son tus valores y ser consciente de ello, aunque en parte otras personas se opondrán si los valores no son apropiados. Pero ciertamente es un diálogo contigo mismo y con tu conciencia. Es muy importante saber que es parte de la razón por la que creo que necesitas decir la verdad, porque estás obligado a negociar contigo mismo para operar correctamente en el mundo. Y si te engañas, digamos, o cambias elementos de ti mismo al autoengañarte y mentirte, y por eso no eres quien podrías ser y no vives en el mundo como deberías vivir en él, entonces cuando discutas contigo mismo sobre cuál debería ser tu valor, será como si lo estuvieras discutiendo con alguien en quien no puedes confiar, y eso, eso no es bueno. No debes permitirte eso. La vida es difícil y tiene muchas trampas, y a menos que seas cuidadoso y busques en ti correctamente y apuntes alto y camines por el camino recto y estrecho, no tienes la esperanza de entender dónde debes estar y cuándo llegará la crisis, porque la crisis llegará. Número 8. Desarrolla sabiduría. Cuando era adolescente, quiero decir, si tuviese que escribir un libro sobre las cosas estúpidas que hice cuando era adolescente, sería un libro muy grande, y sería un libro peor si hubiese fotografías dentro. Pero tenía una ventaja que hoy no tienen los jóvenes, y era que cuando dejaba de hacer estupideces y terminaba el día, podía irme a casa y no las encontraba allí. No aparecían en Twitter ni en Facebook. No había 20 de mis amigos hablándome sobre la tontería que había hecho en la fiesta la noche anterior. Pero los jóvenes ahora simplemente son seguidos por paparazzis constantemente. Y lo he visto con muchos hijos de amigos, porque mis hijos son demasiado mayores para que les suceda eso. Es terrible. Y sabemos que existe una relación entre la cantidad de tiempo que las personas pasan en Facebook, por ejemplo, y su salud mental. Es decir, cuanto más usan Facebook, más deprimidos están. Y podría ser que la depresión está impulsando el uso de Facebook. Pero la vía causal parece ser al revés. Y es solo jugar ese juego social increíble de exposición. Eso es difícil para las personas, y estas no son tecnologías triviales. Me refiero a que su forma está transformando la forma en que nos comunicamos unos con otros, y son experimentos completamente incontrolados. No tenemos idea de cuáles serán las consecuencias a mediano o largo plazo, y nunca lo sabremos, por supuesto, ya que el panorama de la comunicación cambia tan rápidamente que para cuando te adaptes a una tecnología de comunicación, habrá aparecido otra que aún es más confusa y que ahora tienes que dominar. Y por eso, es necesario que todos desarrollen su propio mínimo de sabiduría, porque yo creo que, no sé de qué otra forma podremos lidiar con esta transformación tecnológica. Eso va a venir, y ya nos atraviesa como un maremoto, y todavía no hemos visto nada. Otras personas en Silicon Valley tienen planes que, bueno, te hacen pensar que todo el lugar probablemente debería ser bombardeado solamente por la seguridad del resto de nosotros, porque existe un tremendo peligro en esa aceleración rápida de la inteligencia artificial, y no tenemos absolutamente ninguna idea de hacia dónde se dirige. Y tal vez sea genial, es posible que sea genial, pero ese potencial va en ambos sentidos. Así que esperamos poder controlarlo con nuestra sabiduría, y depende de cada uno de ustedes que en sus vidas puedan tomar buenas decisiones. Número 9. Practica la humildad radical. Puedes aprender a observarte a ti mismo como si estuvieras viendo un extraño, pero tienes que adoptar una posición. Yo diría que es una posición de humildad radical. Me refiero a la humildad en dos sentidos. Un sentido sería la humildad de reconocer tu ignorancia, así que tienes que entender que no sabes quién eres, y eso no es fácil de entender, porque crees que lo sabes, pero luego recuerdas que no puedes controlarte muy bien. No eres muy disciplinado. Estás lleno de defectos. Tal vez no te conoces tan bien como crees, pero es difícil bajar lo suficiente como para entender cuán profundo es el hecho de que ignores quién eres. Ahora hay un lado positivo también, y es que también ignoras quién podrías ser. Así que ese descubrimiento es una recompensa que alivia el horror de determinar quién eres realmente. La regla número 10 es la última antes de terminar con el video. Sé justo. Las personas pueden tolerar la desigualdad, por así decirlo, o incluso deleitarse con ella. Digamos que si creen que el resultado desigual es merecido. Es decir, miren cómo las personas responden a los héroes deportivos. Nadie va a un evento deportivo y abuchea a la estrella. A pesar de que a él o ella le pagan mucho mejor y atrae la mayor parte de la atención, con suerte no en una forma narcisista, las personas pueden celebrar el éxito, pero tienen que creer que el juego es justo. Y el juego debe ser justo porque de lo contrario, la jerarquía se vuelve tiránica. Si quieres 10 reglas más de Jordan Peterson, mira el video de aquí, creo que lo disfrutarás. Continúen creyendo, nos vemos pronto.